¡Hey! ¿Qué tal chavales? Espero que estén muy bien, así que vamos a empezar con el vídeo y lo que necesitamos, ¿vale? Repito otra vez lo que necesitamos, taller de arena RC Bandito, poner puntería libre, tener un deluxo mejorado al máximo y un Easy que sea duplica o original, no importa, ¿vale? Porque lo que vamos a vender es un Easy, ¿vale? Lo vamos a vender, ¿vale? Hay gente que no se le quedó claro, este coche lo vamos a perder, el Easy se pierde pero el deluxo es donde le damos a vender pero no se pierde, ¿vale? Pero el Easy lo vas a vender Entonces hay gente que yo, a mí no me entra en la cabeza porque he visto comentarios tipo Por tu culpa he perdido el Easy pero me han dado 3 millones, ¿pero qué quieres que te haga yo? O sea, lo estás vendiendo, ¿qué quieres? ¿Vender un coche sin tener que perderlo o cómo? ¿Vale? Es lo que yo no he entendido, que lo he subido a la comunidad porque no lo he entendido Porque yo pongo, yo digo, cuando me monto al deluxo digo, no vamos a perder este coche Y la gente pues luego como vende el Easy, dice porque has dicho que no se pierde Pero yo me refería al deluxo, no a este coche Fijaros, este coche me da solo 1.300.000 ¿Por qué? Porque este coche antes me da 1.800.000 Pero como están de rebajas, de ofertas a mejoras, se le ha bajado el precio ¿Vale? Pero nos va a dar muchísimo más, ahora lo vais a ver Dejamos el coche dentro, nos vamos al RC bandito Le damos a botón derecha y luego ya nos desconectamos internet otra vez Dos segundos, lo volvemos a poner Volvemos al juego, nos dirá que se ha perdido la conexión Y nos mandará a modo campaña Aceptamos, nos llevará aquí por ejemplo con Michael Y lo que hago es unirme otra vez A una sesión por invitación ¿Vale? Vale chicos, estoy en una sesión por invitación Necesitamos tener el RC bandito Poner puntería diferente, o sea puntería libre ¿Qué más? Tener un Easy Y un deluxo mejorado al máximo Y un RC bandito Y poner reaparecer en algún garaje que no sea Pues el taller de arena como ahora ¿Vale? Que a mi me reaparece aquí en un garaje que está cerca de la arena Y ya está Solo nos hemos ido al... Hemos entrado con cualquier coche O sea, hemos entrado con el Easy Hemos ido al RC bandito Le hemos dado a botón derecha Luego hemos desconectado internet Lo hemos vuelto a conectar Y hemos vuelto al juego Nos dirá que se ha perdido la conexión Nos lleva al modo campaña Luego nos unimos a la sesión otra vez por invitación Solo he hecho eso, ¿vale? Y ya está Ahora ya estoy aquí entrando al taller de arena Y vamos a seguir Porque fijaros Donde yo pulso vender Es en el deluxo, ¿no? En el Easy En el Easy habéis visto que me da un millón trescientos mil Es una copia, ¿vale? No es la original Es una copia Es una duplica ya Pero no estamos duplicando Que hay gente que me decía Ah, entonces estoy... La duplica es limpia Pero yo digo ¿Pero qué duplica? Si este vídeo no tiene nada que ver con duplicación ¿Vale? Así que escuchadme bien Porque luego hacéis lo que os dé la gana Y os sale mal Y pues pasa de todo Este coche blanco Lo vamos a vender, ¿vale? Es el que se va a perder Este coche no se va a perder El deluxo no se va a perder Lo de la botón derecha para mejorar Y no me lleva al taller Si no me deja aquí Y ya pues le cambiamos cualquier cosa Y le vamos a dar a vender Pero no se va a perder A esto me refiero A este coche le he dado a vender Pero no se va a perder Ni se va a vender ¿Vale? Se queda la pantalla negra finita Y vamos a buscar a alguien de puntería diferente Lo voy a hacer dos veces Para que os quede claro, ¿vale? Buscamos a alguien de puntería diferente Fijaros que cuesta A ver No cuesta mucho Pero me refiero Que puedes encontrar Un montón de personas seguidas Que tengan puntería Igual que la tuya Y no te sirven Fijaros aquí A mí me carga Y me saldrá la primera alerta Me quiero unir de nuevo Y me sale la misma que la primera Es porque esa persona Tiene la misma puntería que yo Bueno, aquí no me ha pasado Pero la siguiente sí ¿Vale? Si os sale igual que la primera Pues tienes que buscar Pues otra persona, ¿vale? Ahí está El deluxo no se ha perdido Ni nada Vamos a montarnos Y en el list Y es el que vamos a vender Le damos a botón derecha Para venderlo Pero no le vamos a dar a vender Porque simplemente Le tenemos que dar a salir del taller Y ya se vende automáticamente Él nos dará muchísimo más dinero De lo normal, ¿vale? Como habéis visto antes Me da 1.300.000 Ahora le doy aquí A salir del taller Y me dará 2.000.000 Con algo, ¿vale? 2.900.000 O 467.000 ¿Vale? Más o menos por ahí 2.000.000 Con algo Así que No se ha perdido el deluxo Pero Lizzy Lo has vendido Entonces no puedes hacer un truco de Quiero vender un coche Pero no quiero perder el coche Pero entonces ¿Qué quieres hacer? Mejor no hagas nada, ¿no? Y había gente que me dice Pero ¿por qué haces esto? Si para eso lo vendo normal Pues venderlo normal Con 1.300.000 Y ya está Pero yo lo vendo Por 2.400.000 ¿Vale? Así que lo vamos a hacer de nuevo Pero en este caso Lo voy a hacer con el GRH8 Para la gente que no tiene un Easy ¿Vale? Y para la gente que también No tiene un deluxo Que lo pueda hacer con otro coche ¿Vale? Así que nos montamos de nuevo Puede ser en cualquier coche Por ejemplo Te puedes montar en este mismo Y entras El primer momento de entrar aquí al taller Puedes entrar con cualquier auto ¿Vale? No importa Puedes entrar con el GRH8 Puedes entrar con el deluxo Puedes entrar con otro coche Lo que tú quieras Le damos a salir del vehículo Nos vamos al RC bandito Lo de a botón derecha otra vez Me voy a desconectar internet Que es lo mismo Este truco también sirve para modear Que ya lo he subido hace un momento Desconectamos internet 2 segundos o 3 Lo volvemos a poner Y nos vamos otra vez Al GTA Online Nos dirá que se ha perdido la conexión Nos mandará A un modo campaña A ver si carga ya Bueno estamos aquí en el modo campaña Y nada Otra vez nos vamos a una sesión Pues por invitación ¿Vale? Nos vamos a la sesión por invitación Y ya pues como el paso anterior Solo que aquí cambia Porque mira En el último paso Cualquier precio que le muestres tú al juego Luego le das a salir del taller Te lo da ¿Vale? Si le muestras el precio de una mejora De 10.000 dólares Te va a dar solo 10.000 dólares Pero si le muestras la mejora de Venice que son 904.000 dólares Pues te da 904.000 dólares ¿Vale? Y ya está Así que ahora nos vamos Al taller de arena de nuevo ¿Vale? Cualquier cosa que le muestres tú al juego después Te lo da ¿Vale? Ahí está el truco O sea cualquier cosa que le muestres tú al juego De precio Te lo da cuando le das a salir del taller ¿Vale? Así que lo vamos a hacer otra vez Bueno lo estoy haciendo ya otra vez Pues nada Vamos adentro Y lo vamos a hacer con el LGRH8 Como estáis viendo es fácil Lo puedes hacer con el LGRH8 Lo puedes Puedes hacer modear coches Puedes hacer lo que te dé la gana ¿Vale? Con este mismo método El modear Pues aquí En vez de Por ejemplo En vez de Ahora tengo que ir al deluxo ¿Vale? Y hacer lo de la parte esa De unir más de punta y diferente Cambiarle cualquier cosa Le damos a vender No se pierde Buscamos a una persona de puntería diferente Porque se nos queda la pantalla negra infinita Fijaros Le cambio cualquier cosa Le doy a vender Se me queda la pantalla negra infinita Y vamos a buscar alguna persona Que tenga puntería diferente Pero si tú quieres modear Pues haces este paso Y luego al volver Pero este paso lo haces Con algún coche modeado Porque las mejoras que tiene ese coche Se lo pasarás a otro Bueno Aquí podéis pasar a ver el vídeo Así nos rayo con esta parte Y ya buscamos a alguien de puntería diferente ¿Vale? Vamos aquí jugando ahora Y buscamos a alguien A ver si este tiene puntería diferente Si os sale esto Imposible conectar con la sesión No aceptamos nada ¿Vale? Volvemos y buscamos pues otra persona Aquí es donde os decía Que cuesta un rato Estar buscando gente Pero es lo que hay En plan que no pasa nada En plan no vas a perder el truco Ni vas a perder nada Sigues buscando gente Hasta que encuentres Porque hay mucha gente que me dice Pero por qué pones solo sin ayuda Si necesitas ayuda de un amigo Yo no necesito ayuda Y estoy aquí buscando gente Hasta que encuentre Fijaros Me sale igual que la primera alerta Entonces esa persona Tiene la misma puntería que yo Así que no me sirve Tengo que buscar pues otra Así que nada Sigo buscando Doble botón PS Unirme otra vez Y nada Esta tampoco me funciona Busco otra persona pues Vale siempre unirse dos veces A la misma persona Ahí está Esta me sale la segunda diferente Así que la cancelo Con círculo Y ya está Ahora me monto En el YRH8 Es el que vale 0$ Y vamos a perder Para que nos de 904.000 Le damos al botón derecha Y hasta ahora le mostramos El precio este 904.000 Le damos solo una vez Vale No lo mejoramos Y luego le damos a salir Del taller Y ya está Me dará 904.000 Así que ha conseguido 2.000.000 Y 904.000 Casi 3.000.000 Con dos coches Una duplica Y un YR8 Que vale 0$ Y nada chicos Aquí os muestro Que el deluxo no se pierde Que he hecho dos trucos con él Y no se pierde ni nada Ahí está Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Darle like Suscríbete Si aún no lo he hecho Hay muchísima gente Que ve mis vídeos Pero no está suscrita Así que Por favor Suscribiros Y nos vemos pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!